Nadie como tú Nadie como tú me ha brindado tu amor Nadie como tú me tira esta ansia loca Nadie como tú me ha brindado tu amor Eres mi ilusión Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Un gran predecir Y porque eres buena como otras ninguna Por eso he de ser Nada más Para ti Música Eres mi ilusión Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Con gran predecir Y porque eres buena como otras ninguna Por eso he de ser Nada más Para ti Música 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 Música